El presidente del Consejo Nacional de Secretarios de Salud, Carlos Lula, advirtió que la pandemia avanza sin control en el país porque no se ha podido mantener en casa a la población. Vivimos un momento de agotamiento de la sociedad que naturalizó los óbitos, aunque estén en un nivel elevadísimo. Es algo que no ocupa más portadas, no es más noticias, no impacta. A lo largo de estos 16 meses de pandemia, los estados y municipios del país han sido los encargados de adoptar las medidas para contener la transmisión del SARS-CoV-2 frente al negacionismo del gobierno de Jair Bolsonaro, lo que ha dificultado su trabajo. Brasil acumula ya más de 515.000 muertes asociadas a la COVID-19 y 18,5 millones de infectados. Entre mediados de marzo y junio, registró una media de más de 2.000 fallecidos diarios, lo cual preocupa al también secretario de Salud del Estado de Maraño desde 2016. Llegaremos a final de año a las 700.800.000 muertes. Muy probablemente, si no superamos Estados Unidos, estaremos muy próximos. A pesar de la impotencia que le supone ver la creciente desaparición social hacia las restricciones sanitarias, Lula confía en que la aceleración de la vacunación en los meses de julio y agosto evita un nuevo colapso generalizado de los hospitales. El presidente del órgano, que reúne a los jefes del área sanitaria de los 27 estados brasileños, asegura que Brasil puede llegar a administrar entre 3 y 4 millones de dosis al día.